Nos estamos adaptando, nos estamos amigando con los nuevos hábitos. Lo que nosotros hemos implementado es la numeración de los DNI en los días que corresponden, el uso de barbijo de parte nuestra, de parte de nuestras clientas. Hemos implementado el sistema de los trapos de piso para el ingreso, para desinfección del calzado. Con doble trapo de piso, uno con un poco de lavandina, el otro húmedo. Y bueno, el alcohol en gel para que la gente cuando ingresa se desinfecte las manos. Y bueno, porque acá es inevitable que se toque una prenda. Ahora es muy difícil lograr que solo se mire. Así que, bueno, la idea es atender de esa manera. Todavía no hemos atendido a nadie, te soy sincera. Bueno, contanos cómo es el sistema lumínico que tenés en tu comercio. Bueno, dentro de la cuarentena, mientras teníamos el local cerrado, una de las preocupaciones era cuando reabriéramos de qué modo íbamos a proteger a nuestras clientas y nos íbamos a proteger nosotros. Y dentro de todo eso, de esa búsqueda, encontramos que con la luz UV funciona como un germicida y que se puede utilizar para este tipo de artículos. Así que lo que hicimos fue destinar un espacio. Uno de los probadores que contamos, se colocó un fluorescente de luz UV, se acondicionó el lugar, se puso la cartelería correspondiente con la información. Y bueno, la idea es que en la medida que venga público a probarse, lo que se va descartando de las pruebas, lo vamos colocando en un perchero en ese espacio y al final del día, cuando hayamos cerrado, ponemos en funcionamiento la luz UV durante 15 minutos y al otro día, esa mercadería la volvemos a colocar en percheros. La idea es apuntar a atender por todos los medios, ¿no? Sea por WhatsApp, a través de una videollamada, con fotos, enviar, hacerlo personalizado o a través de las redes. Bueno, ¿cuál es el horario que vas a tener en tu comercio en estos días? Bueno, nosotros ayer hemos iniciado la actividad. La idea nuestra es de lunes a sábado, de 9 a 16 horas. Y bueno, de hecho, con las empleadas hemos acordado que viene cada una día por medio como para también hacer que haya menos movimiento, o sea, que cada una salga lo menos posible.